Gente, hace mucho tiempo que no hablamos de delanteros, así que hoy toca ver los mejores delanteros centro por su rango de precio en EFC24. Recuerda, para apoyar este tipo de contenido, te agradecería muchísimo que te dejes un like, que es gratis, que no te cuesta nada, y si te suscribes ya, te llevo aquí, en el pechito. Que por cierto, me lo acabo de romper. Ojo chicos, porque USEBENBAY se la ha vuelto a sacar. Esta vez, en EFC24, ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres abrir sobres de forma justa, te dejo en la descripción FIFA Jackpot. Con el código ERNEST tienes un 20% de puntos extra para probar suerte. Corre, lo tienes todo en la descripción. Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de EFC24 por aquí por el canal. Y como hemos dicho en la intro, íbamos con los mejores delanteros centro por su rango de precio en este EFC24. La verdad que son cartazas. Tenemos un montón de delanteros y, por supuesto, para todos los gustos y para todos los precios. Como siempre, ¿vale? Sé que me voy a dejar alguno que otro. Me voy a dejar muchos, de hecho. Así que, por favor, quiero que en los comentarios tú recomiendes también algún delantero centro que últimamente te esté encantando y que creas que es muy meta. Chicos, dicho esto, empezamos por la carta más barata, como siempre, del vídeo. Y hoy tenemos dos Evos muy interesantes. Y es que hoy, chicos, os traigo dos Evos, que la verdad que van muy, muy bien. Y sobre todo porque ya son cartas que, ya sabes, que funcionan muy bien. En el caso de este Rashford, chicos, solo tenéis que conseguir, si no tenéis el club, la carta de oro. Con que tengáis la carta de oro ya podéis hacer esta Evo, que sube a ese Rashford hasta 90 de media. Y, bueno, pues se le queda una carta bastante interesante. Sí que es cierto que tiene 3 de pierna mala. La Evo de la que te voy a hablar ahora me gusta más, aunque creo que la carta es más complicada de conseguir. Pero, bueno, como estás viendo, 94 en punta, una definición de 88, sobre todo la potencia de tiro de 95. Tiene algunos playstines muy, muy buenos. Así que, chicos, muy recomendable, evidentemente, la Evo de Rashford. Sobre todo, evidentemente, teniendo en cuenta que es una carta gratuita. Y, bueno, pues que sepas también que lo puedes utilizar en la banda izquierda. Para equipitos no tan top, equipos más baratos y demás, creo que es obligatorio que hagáis esta evolución. Ya digo, si contáis con el Rashford de 85, porque si vais al mercado, la carta creo que está extinta. Pero, vamos, haciendo mejoritas y tal, es bastante fácil, bastante factible que en los próximos días consigáis este Marcus Rashford. Por otra parte, la otra Evo me gusta más, ¿vale? La de Correa. Y, ojo, porque necesitáis el Centurión, una carta que ahora mismo es muy complicada de conseguir. Evidentemente, en el mercado está súper extinta, pero tenía que traerlo porque me parece la mejor carta gratis que podéis tener en este momento. Fijaos que este Correa tiene 5 y 5 en skills y pierna mala. La velocidad 90-91 en aceleración y punta. Y, como veis, también una definición de 90 con loso de 91. Además de que la movilidad de Correa es impresionante, de lo mejor que tiene, sin duda, la carta, ¿vale? Sinceramente, me parece una opción muy, muy buena la de este Correa. Pero también tengo que ser claro con vosotros y deciros que yo lo he intentado snipear, ¿vale? Y no lo he conseguido. Es muy difícil que podáis haceros o, bueno, comprar un Correa Centurión. Me da rabia porque yo lo tenía intransferible, pero, evidentemente, pues al final lo acabé metiendo en algún SBC. Por lo tanto, de momento, yo no voy a poder hacer esta Evo, pero sí que es muy recomendable. Y creo que es obligatorio, si tenéis a Correa Centurión en el club, que hagáis esta Evo, que me parece una locura. Chicos, vamos ya con cartas de mercado. Y es que aparece por ahí el señor Omar Marmuz, un jugador que realmente pasó muy desapercibido, pero ha alcanzado ya el 89 de media. Y tenemos, por lo tanto, el mejor delantero centro barato, sin duda, de los que han salido últimamente. 30.000 monedas al precio de este Marmuz. 4 en skills, 4 en pierna mala, índice de trabajo alto-bajo. Y encima, fijaos, que va mucho con el meta del juego. 98 en punta, 96 en aceleración, con una definición bastante buena de 89. Le podéis colocar algo para que le suba un poco el tiro. Pero fijaos el regate que tiene este Marmuz, con una agilidad brutal de 99. Y ese regate en 95. Se va a mover, como digo, de locos, por solo 30.000 monedas. Y también, como podéis ver, chicos, tiene un cabezazo de 96, con salto también de 96. Lo cual me parece que es una auténtica pasada. Además, es un jugador que, si bien es cierto, no es que sea excesivamente alto, pero tiene el aereal como playstyle plus. Ojito, porque Marmuz te va a ganar bastantes balones por arriba. Encima tiene también el de cabezazo potente en plata. Y luego en plata tiene también cosas muy interesantes, como regate, veloz, tribela y el del cohete. Así que, chicos, Marmuz me parece brutal por solo 30.000 monedas. Y, chicos, seguimos con Thomas Brolin, jugador brutal por solo 100.000 monedas. Jugador que tiene 4 y 4 skills y pierna mal. Y jugador que ya tiene por encima de 90 tanto el ritmo como el tiro como el regate. Brutal la carta de este Brolin, con 92, nada menos en aceleración, 89 en punta. Una definición de 90 con potencia de tiro de 94. Incluso tiene un longshot muy bueno de 90. Y, como veis, los números en regate también son una auténtica barbaridad. Se va a mover muy, muy bien. Y, de verdad, chicos, que por 100.000 monedas creo que es el mejor delantero que podéis fichar. Ya os lo digo. O sea, por este precio me parece una barbaridad. Tiene varios playstyle muy interesantes. Evidentemente, si sabéis utilizar el de trilero en plus, no está nada mal. Tiene también el de regate veloz en plus. Y luego tiene el de la pila, el del R1, que en este Brolin se va a notar muchísimo. Y el de pase incisivo. Ya os digo, chicos, por solo 100.000 monedas, este Brolin es una locura. Y encima, ya sabes que con los héroes no tienes ningún problema con la química. Y, además, te va a ayudar si tienes algo de la serie. Por ejemplo, Bastoni. Por ejemplo, alguno de estos SVC que han salido. Buongiorno. En fin, hay cositas por ahí a las que te puede venir bien reforzar la química. Y este Brolin te va a ayudar mucho. Así que, por solo 100.000 monedas, fichajazo. Y, chicos, también quería hablaros hoy de Antonio Di Natale. Tiene un precio similar al de Brolin. Mucha gente está pensando si va mejor Brolin, si va mejor Di Natale. Creo que Brolin es un pelín mejor. Lo vais a notar un poco más rápido. Lo vais a notar un pelín más de movilidad. Aunque el disparo de este Di Natale sí es cierto que no tiene nada que envidiar a nadie. Es muy, muy top Di Natale. Son 120.000 moneditas. Creo que es una opción también muy, muy buena. Ya digo, yo me quedaría antes con ese Brolin. Aunque este Di Natale sí es cierto que tiene el playstyle del tiro de calidad. Que parece ser que lo han reforzado un poquito después del último parche. Funciona otra vez bastante bien este playstyle. Por lo tanto, sí que me parece una opción muy buena la de Di Natale. Tiene también el de las vaselinas en plata y también el de Tribela. Así que, ojito, que Di Natale sigue siendo una muy buena opción por solo 120.000 monedas. Aunque yo os digo algo. Quiero ver ya una versión especial de Di Natale en algún evento. Porque la verdad, con la carta base que tiene, eso va a ser una burrada. Y chicos, seguimos con este Carlos Tévez. Y es que esta carta está por solo 350.000 monedas. ¿Por qué? Porque está saliendo actualmente en sobres, ¿vale? Y cuando un jugador como este sale en sobres, obviamente baja su precio. Tenemos un evento ahora que es muy llamativo. Food Verde y hay delanteros muy buenos. De hecho, en la lista vamos a ver algunos. Pero realmente este Tévez me parece que todavía va mucho con el meta del juego. 5 de skills, 4 en pierna mala. Y aunque sea una carta que tiene una versión superior, ¿vale? Pero la versión más top de Tévez, obviamente, se nos va muchísimo de precio, ¿no? Este, pues, todavía sigue rindiendo bien. Es un delantero que tiene ese puntito de fuerza. Porque es ese tipo de cuerpo jugador bajito, pero corpulento. Esa fuerza en 89. El regate. Es verdad que a lo mejor no tiene los mejores números en regate. Pero con las 5 de skills se va a ver muy reforzado. Y luego el disparo sí que me parece una locura. Sobre todo la potencia de tiro de 94, longshot de 93 y además una definición muy buena de 90, ¿vale? En cuanto a los playstyle, tiene el de zapatazo en plata y tiene el de R1 en dorado. Como playstyle plus que ya sabéis que funciona muy, muy bien. Chicos, la verdad que este Tévez por solo 350.000 me parece un señor fichaje. Chicos, seguimos con Ruth Barnis-Telroy. Carta que está efectivamente en el equipo 1 de Food Verde. Y ojo con este jugador porque como estamos viendo, por solo 400.000 monedas es un fichajazo. Fichajazo. Tiene las 5 en perna mala que este año en los delanteros se nota demasiado con esas 4 de skills. Y como vemos, chicos, jugador súper rápido. Le han puesto 94 de punta, 93 de aceleración brutal. Y lo que más destaca evidentemente en Bambademan son esa definición de 97 y evidentemente también ese cabezazo de 95. Un jugador al que le puedes tirar balones por arriba, los va a rematar muy bien. Y luego con el pie es buenísimo. Además le pega muy bien tanto con la izquierda como con la derecha. Increíble, chicos, que este jugador cueste solo 400.000 monedas. De verdad, es de una calidad exagerada para esa posición de 9, ¿vale? Además, tiene Playstyle que le ayudan un montón. Tiene este de primer toque para ese control de balón en un delantero centro le va a venir muy, muy bien. Luego tiene también el zapatazo como Playstyle Plus, que si lo sabéis utilizar encima con las 5 de perna mala es una barbaridad. Muy meta en este momento. Y luego tiene también el de cabezazo potente. Tiene el de leñero, que en un delantero centro llama poderosamente la atención, ¿vale? Le va a ayudar en forcejeos físicos y demás. Va a tener más fuerza, ¿vale? Para llevarse rebotes sobre todo. Y luego en plata también, chicos, tiene tanto la vaselina como el tiro de calidad. La verdad, Playstyles, cabezazo, ritmo, definición increíble. Por solo 400.000 monedas, fichajazo. Y chicos, vamos a hablar de Timo Werner. Obviamente ya no podéis conseguir este jugador, ¿vale? El SBC expiró, lo siento. Pero también, os digo, tenía que traerlo al canal. Tenía que traerlo porque ahora mismo es de lo más meta que hay. El SBC costaba solo medio millón de monedas. Y la verdad, es una pena que no completaseis el SBC. Yo estuve a punto de no hacerlo. Pero cuando vi que la carta iba a mejorar un poco, dije, bueno, voy a hacerlo por si acaso. Lo que pasa es que nadie tenía claro o nadie pensó que este tío iba a llegar hasta 92 de media. Veo difícil que llegue a 93. Lo veo ya muy complicado. Les queda solo un partido. Creo que necesitan cuatro goles. Lo veo muy difícil, sinceramente. Pero lo que sí está claro es que a 92 ya ha llegado, ¿vale? Le falta un punto por actualizar. Se lo harán esta misma semana. Y bueno, cuatro esquíles, cinco perna mala. No voy a comentaros tampoco mucho de él porque es que quien no lo tenga, pues estará rabiando. Sinceramente, yo estaría rabiando porque 99, aceleración 95 en punta. Una potencia de tiro en 93, definición de 91. Y la movilidad quizá no es la mejor del mundo, pero no se mueve nada mal de verdad, ¿vale? Tiene además un puntito de fuerza, va bien por arriba. Tiene play styles de locos, que ahora vamos a verlos. Y sinceramente, gente, estos son los números de la carta de 91. Cuando suba 92, pues van a ser todavía mejor, ¿vale? Los play styles, como digo, pues tiene el de las vaselinas y el de zapatazo. Los dos en play style plus, que están muy, muy bien. Y luego tiene el del R1, el de la pila, el del cohete en plata. La verdad, chicos, es buenísimo. Y es que yo sé que va a haber gente que va a decir, ¿por qué lo traes si ya no se puede hacer el SVC? Pero es que habrá gente que, si no lo traigo, va a decir, ¿pero cómo haces un top de delanteros y no hablas de Werner? Pues tenéis toda la razón. Esta carta, chicos, es un abuso. Y chicos, seguimos con Gianfranco Zola. Y es que por 600.000 monedas, gente, tenéis uno de los mejores delanteros centro que podéis tener. Súper completo. Es verdad que no tiene 5 ni en skill ni en pierna mala. Es lo único que le falta. Pero de verdad, súper completo, rápido, disparo increíble. Play style de locos, muy top. Gianfranco Zola, chicos. Vale, jugador con 92 de aceleración, 88 en punta. Le puede faltar un pelín de velocidad a punta. Le podéis reforzar esto con cazador, por ejemplo. O con Alcon o con lo que esté en la gana. El disparo es buenísimo. Definición de 94 es una barbaridad. Además, una potencia de tiro de 92. Incluso Lonson de 91. Y ojo, porque tiene 99 en faltas. Jugador de locura. Y encima, ya veis los números en regate. Todo por encima de 90 con lo bajito que es. Ni os imagináis lo bien que se mueve. Solo cuesta 600.000 monedas, chicos. Y encima, como veis, Playstyle Plus de balón parado. Además de 99 en faltas. No va a haber un jugador que le pegue mejor de falta que este Zola. Es una locura. Y tiene también el del tiro de calidad en plata. Que como ahora lo han vuelto a chetar un poco. Ojito con este Zola, ¿vale? En plata tiene el del R1 Tribela. Y tiene también el de Zapatazo. La verdad, muy recomendable este Zola. Y bueno, pues lo podéis fichar por unas 600.000 moneditas. Es un jugadorazo, gente. De verdad. Chicos, seguimos con Diogo Jota. Y la verdad que cuesta un millón de monedas. Para mi gusto, es un precio alto. Es un precio elevado. Pero, ¿qué pasa? Que tiene las 5 y 5 en skills y pierna mala. Os lo traje ayer en el vídeo de jugadores que marcan la diferencia. Por cierto, por favor, una cosita. Mucha gente ayer no lo vio porque lo publiqué una hora un poco rara. Si podéis pasaros por el vídeo, os lo voy a agradecer de corazón. Lo tenéis por ahí. Y veis 10 jugadores que, como digo, marcan 100% la diferencia. Y no son delanteros. Hay posiciones de todo tipo. Así que, pásate por el vídeo y le echas un vistazo. No todos son cartas caras. Hay alguna un poquito más barata. Así que, pásate y le echas un ojo. Pero a lo que voy es que, claro, marca la diferencia. Os dije ayer que iba a bajar de precio. No está bajando de precio. ¿Por qué? Pues porque sí, marca la diferencia. Repito, es un jugador que al final las 5 y 5 le dan un plus brutal. Un jugador que, bueno, se le puede alinear en el extremo izquierdo. No, chicos, ¿vale? Yo, para mí, es delantero centro puro. Porque, además, fijaos que tiene una definición muy buena de 92. Con una potencia de tiro de 93. Brutal. Y, sí lo dije ayer, creo, también. Esa velocidad punta de 88 es un poco baja, para mi gusto, en marzo. Así que le colocaría cazador sí o sí. Y luego, como veis, el regate, pues, oye, no está nada mal. Lo tiene todo por encima de 90. Con reacciones de 94, que son perfectas para un delantero centro. Agilidad de 92. Incluso tiene 99 en salto y 93 en cabezazo. Y, encima, tiene aérea al plus. Vale, o sea, que es que al final, este jugador, chicos, es súper, súper completo. Es cierto que es bajito. No debería ganar tantos duelos por arriba. Pero, si el centro es bueno y está bien posicionado, va a ganarlas. Porque, como digo, tiene este playstyle plus de juego aéreo, ¿vale? Tiene también el de regate veloce en dorado. Y, como veis, la pila para aguantar todo el partido. El del cabezazo, el de las vaselinas. Y el del zapatazo en plata. Son muy buenos playstyle, de verdad. Los de Diogo Jota, encima tienen las 5 y 5. Y es normal que aún esté costando un millón de monedas. Sigo pensando que bajará un poco de precio. Pero, de momento, ahí se mantiene. Y, chicos, hablamos ahora de Kylian Mbappé. 1,3 millones de monedas. Y, evidentemente, en un top de delanteros no me voy a dejar fuera Mbappé. Sigue siendo una garta muy interesante. Con sus 5 de skills, 4 de pierna mala. Jugador súper rápido, sobre todo destacando. Con ese doble 97 en aceleración y punta y definición de 94. Y luego el regate, que sí es cierto que no se te va a mover por el tipo de cuerpo como otro tipo de jugadores, como otro tipo de delanteros. No es Tola, no va a ser Diogo Jota, no va a ser un Brolin, ni siquiera. Pero sí que va a tener una muy buena movilidad, sobre todo si sabéis utilizar esas 5 de skills. Vale. Además, tiene un puntito de fuerza que le da un plus siempre de llevarse algún rebotito. Este Mbappé. Y, la verdad que, bueno, es muy buen jugador. Es verdad que, claro, solo 5 playstyle. Es cierto que, bueno, tiene Trivela en plata y tiene el del cohete en dorado. Pero sí es verdad que a estas alturas del juego se nos queda un poco corto. Claro, al final, chicos, pensad que es una carta de oro. Pensad que es una carta que salió desde el primer día en sobres y que, por lo tanto, no puede competir contra otras cartas en ciertas cosas. Evidentemente, donde más se nota es en los playstyle. Donde han ido agregando muchos playstyle, han ido metiendo doble playstyle. Incluso hay jugadores con 9 o 10 playstyle. Por lo tanto, se nota que tiene menos playstyle. Aún así, gente, por 1,3 millones de monedas, creo que es una opción muy buena la de fichar a este Kylian Mbappé. Y, chicos, seguimos con Yersinio. Y, ojo, porque el otro día os hablaba del SBC de Yersinio. El SBC vale más de 2 millones y la carta en el mercado actualmente está en 1,4. Por 1,4 sí lo recomiendo. Por 2 millones yo el SBC no lo haría. Pero si estáis pensando en hacer un fichaje y tal, para delantero centro este Yersinio no lo veo mal. Ojo, actualmente lo veo mejor de delantero centro que de extremo. ¿Por qué? Pues, bueno, 5 de skills, 4 de perna mala. Y lo que me gusta mucho en este Yersinio es la definición tan buena que tiene. Una definición muy buena de 93. Además, con una potencia de tiro de 92. Como os digo, para utilizarlo de 9 delantero centro es brutal. Además, tiene más aceleración que punta. Que esto me gusta sobre todo en delanteros. ¿Por qué? Pues porque en un extremo sí que quiero que alcance una velocidad más top. 91 de punta para un extremo se me hace algo corto. Casi en, bueno, casi en abril, marzo que estamos. Como veis, el regate también es bastante bueno. Regate es de 94, agilidad de 91. Y realmente es recomendable. Ojo, su SBC, yo ya lo dije, yo no lo completaría. Es una opción buena, es un muy buen jugador. Pero su SBC quizá no lo completaría. Ahora, si estás pensando en hacerte un fichaje, un delantero centro, tampoco para mantenerlo mucho por el club. Porque ya sabéis que los iconos al final son cartas que se van devaluando a medida que van saliendo más. Pues bueno, jugador que está en 1.4 y que por este precio me parece muy buena opción. Vale, Playstyles no es tan mal, ¿vale? Es verdad que no tiene muchos, pero los que tiene, por ejemplo, en plata me gustan. Zapatazo, Tribela y cohetes también en plata. Y luego regate veloz como Playstyle Plus, que por ejemplo, para la gente que nos gusta hacer el walking, se nota una barbaridad. Así que chicos, Yersinio, muy buen fichaje por 1.4. Y gente, nos quedan tres cartas. Una de un millón y medio, otra de dos millones y otra de tres millones y medio de monedas, que ha salido hace nada y es brutal. Te recuerdo que te puedes dejar un like, ¿vale? Que es totalmente gratis, oye, nadie te obliga. Pero si le das, a mí la verdad que me viene muy, muy bien. Y si te suscribes al canal ya lo bordas. Gente, vamos con esas tres últimas cartazas, tres últimos delanteros del vídeo. Y chicos, tenemos por aquí al señor Karim Benzema. Va por un millón y medio de monedas, cinco en skills, cuatro de pierna mala. Y ya sabéis, bueno, si no lo sabéis ya os lo digo yo, que a Karim Benzema las cinco de skills le vienen espectaculares. ¿Por qué? Pues porque realmente es un jugador que, como veis, en cuanto al regate, sí es cierto que le falta un pelín de agilidad, un pelín de equilibrio, pero en cambio tiene muy buenas reacciones, muy buen control de balón. Por lo tanto, de las skills va a salir muy bien. Es un tío que tiene esas cinco de skills, esta versión de Benzema. Os recuerdo que hay otra con cinco de pierna mala. Mucho cuidado, porque yo me iría por la de las cinco de skills, en el caso de Karim, ¿vale? Y luego además veis que tiene 97 en cabezazo, que está muy bien este Karim Benzema. Con una fuerza de más de 86, no es nada débil. El jugador se va a llevar mucho balón. Un pase corto muy bueno de 92 con misión de 93. Y luego un disparo letal con una definición de 94, potencia de tiro de 90, incluso tiene unas voleas muy buenas de 91. El jugador que es verdad que le puede faltar un pelín de velocidad. 89 en aceleración, 90 en punta. Le podéis colocar motor o cazador. No le pondría otra. Si veis que os cuesta un poco girar, motor, para que tenga un poquito más de movilidad. Si veis que lo movéis medianamente bien, directamente cazador, para que corra todavía más y le pegue todavía mejor. Tiene nada menos que 8 playstyle, doble playstyle plus de tiro de calidad y de juego aéreo, dos de los que ahora mismo están funcionando bastante bien. Tiene también el de balón parado, chicos, pero bueno, tiene presión de falta 76, así que no lo voy a destacar. Pero sí que tiene tiki-taka, pase incisivo y, por supuesto, trivela y el de la pila para aguantar todo el partido. Gente, un millón y medio de monedas. Este Karim Benzema con 5 de skills. La verdad que es una cartaza. Y, gente, ahora hablamos de Sofía Smith, ¿vale? Una de las cartas que más me cuesta parar actualmente en el juego. Dos millones de monedas, lo que cuesta la estadounidense. 4 de skills, 5 de pierna mala. Y, sobre todo, chicos, destacamos, obviamente, dos cosas. La definición brutal que tiene de 95, además de las 5 de pierna mala. Y la velocidad impresionante, 97 de punta, 96 en aceleración. Una jugadora que es que se te va sin darte ni cuenta. Además que tiene algunos playstyle que son una locura. Por 2 millones, estoy convencido de que es de las mejores cartas que podéis fichar. De verdad que es una auténtica barbaridad. En cuanto al regate, además, como veis, 96 en reacciones, 98 en control de balón, 95 en regates. Y, encima, la agilidad es de 91. Pero en una jugadora, chicos, de metros 64, imaginaos cómo se mueve. Encima, tiene el playstyle plus del R1, que es una barbaridad. Y tiene también el del cohete. Es cierto que le falta algún que otro playstyle en disparo. Esto es verdad. Pero como tiene una definición tan buena, no lo vamos a notar demasiado. Además, de que sí que tiene el playstyle plus, perdón, el playstyle en plata de Tribela. Así que, chicos, Sofía Smith, por 2 millones de monedas, es una señora cartaza. Y, chicos, última carta del vídeo. Tenemos un Heuminsson con 5 de skills y 5 de pierna mala. Es verdad que cuesta 3,5 kilos. Creo que bajará de precio porque no tiene una media exagerada. Es una media de 91. Pero, chicos, 5 y 5, me repito, para este Heumins. Que, además, es una carta que le pasa un poco algo parecido a lo de Benzema. Son jugadores que las 5 de skills le vienen demasiado bien porque en la movilidad no son tan top. No son jugadores que tengan una agilidad de 95, que tengan un tipo de cuerpo muy delgado. Entonces, este tipo de jugador, si le meten las 5 de skills, se le va a notar una barbaridad. El regate, chicos, 92 de regate, 92 en compostura, 94 en reacciones, que le va a venir muy, muy bien. Y una agilidad de 90. Como os digo, no tiene la movilidad de Sofía Smith, ni de lejos, ni de Jair Siño, por ejemplo. Tenéis que diferenciar tipos de delantero. Por ejemplo, Sofía Smith y Jair Siño tienen una movilidad, parecida a lo mejor a la de Zola. Y luego hay otros jugadores con otro tipo de cuerpo, como pueden ser Son, como puede ser Benzema, como puede ser incluso Mbappé. Son jugadores que tienen un poquito más de cuerpo y que se mueven de otra manera. Este Son entraría en ese segundo grupo, pero dentro de ese segundo grupo de jugadores que son un pelín más físicos y que tienen algo de cuerpo, este Son estaría en el rango más alto, digamos. Es una auténtica barbaridad. Luego, chicos, evidentemente lo que destaca mucho en Son, las 5 de pierna mala, con una definición de 94, con un longshot de 94 también y con una potencia de tiro de 93, es directamente una locura. Encima de que tiene un efecto de 96. O sea que cuando le pegáis de lejos, imaginaos lo bien que lo va a hacer. Este Son además tiene una velocidad punta de 93 y una aceleración de 90. ¡Ojo! Porque le han puesto el Playstyle Plus del zapatazo, que ya sabéis que actualmente con 5 de pierna mala, si contáis con un delantero con 5 de pierna mala, es el Playstyle más roto, uno de los más rotos del juego. Yo, por ejemplo, lo estoy utilizando con el señor Timo Werner, que hemos visto ya en el vídeo, y la verdad que es una pasada lo bien que funciona este Playstyle, ¿vale? Tiene además también el Playstyle Plus del cohete, y luego en plata, chicos, tiene el de tiro de calidad, vaserinas, el del R1, y también regate de velocidad y clase. Chicos, son 3,5 millones y medio de monedas, pero el jugador es una pasada, ¿vale? Yo esperaría un poco, a ver si baja un pelín más de precio, pero la verdad, chicos, que esta carta de Son es una de las que más ganas dan de probar. Una barbaridad. Y chicos, llegamos al final. Eso ha sido todo en el día de hoy. La verdad que son delanteros brutales. Además que es que hemos tenido de todo, algunos baratos, otros caros, hemos tenido de todo. Recuerda, suscríbete al canal para no perderte nada, y activame la campana. Dentro de nada se vienen el equipo 2 de Food Verde, y luego tendremos algún evento más así muy top, y ya nos metemos en los Tots, que los Tots, ya sabéis que es una de las épocas más bonitas de EAFC 24, así que no os lo perdáis, gente. Recordad, reventad el like, por favor, que me viene muy, muy bien, ¿vale? Y también os voy a estar dejando dos vídeos que hemos subido últimamente por aquí por el canal. Pasaros y darles un poquito de amor, chicos, que yo creo que se lo merecen. Señores, nada más. Por mi parte, eso ha sido todo. Nos vemos mañana por aquí por el canal con un nuevo videazo. Adiós.